Hola, buenos días. Soy Ana Roca y aquí estamos con nuestra colaboradora Lidia. Hola, ¿qué tal? Lidia no habla español, ella es francesa y nos va a ayudar hoy con estas secuencias que vamos a explicar para una coreografía de step para vuestro calentamiento. Vamos a empezar. Secuencia de brazos. Single, single, double, double, doble, doble. Tenemos rodillas y tenemos una secuencia de brazos, ¿sí? 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, los dos, 5, 6, 7, rodillas, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a repetir. Esta secuencia va a estar durante la canción muy repetida, así que la vais a poder aprender y va a ser muy fácil para vuestros alumnos poderla realizar y además la canción es súper dinámica, así que va a ser muy divertido. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a pasar a la secuencia número 2. Hace mucho calor. Estamos aquí en pleno sol. Vale, vamos a continuar. Estamos en el ángulo del step y vamos a hacer great vine. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, step touch. Nos vamos con otro great vine y un step touch. De nuevo, esta secuencia la vamos a repetir dos veces. Muy bien. Ahora, otra vez great vine pero rodilla. Una vez más. Pues, dos veces cada ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo? 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Esta es la secuencia número 2. Podemos repetirla una vez más. Es muy fácil. Entonces, es great vine, step touch. Great vine, step touch. Dos veces repetición y rodilla. 5, 6, 7 y. Great vine. ¿Sí? Ole. Vamos. Uno más. Eso es. Y vamos a pasar great vine rodilla. Vamos. Rodilla. Y 1, 2, 3. ¿Cómo? Eso es. Una vez más. Uno más. Va. Vamos. Y último. Eso es. Última rodilla. ¿Te vas a pasar nuestra secuencia? Super. Super. Espectacular. Es la frase de la semana. Secuencia número 3. Número 3. En esta secuencia la música es un poco más lenta y tenemos el tiempo pues de tener un poco más de aire. Entonces, aquí directamente es con un slide rodilla hacia atrás y vamos a tener nuestro primer contacto con el step. Vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este va a ser nuestro primer contacto con el step. Como es un calentamiento no vamos tampoco mucho a forzarlo. Así. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, pues hasta aquí las tres secuencias que forman la coreografía de esta canción para un calentamiento de step. Se puede utilizar para vuestras clases de zumba fitness. Si dais clases de zumba, esta es una coreografía ideal para vuestros cursos. Vamos a preparar la coreografía y la podéis ver justamente en el link que hemos preparado para vosotros. Hasta ahora. Nos vemos. ¡Chao! ¡Chao!